Sí, lo que voy a decir en este día es totalmente lo contrario, sea quien sea, la señora Áñez también es una madre, pero a veces cuando actuamos las cosas tienen que normalizarse y por lo tanto la demanda de inconstitucionalidad que han hecho sus defensores, de repente no la han planteado bien o la han planteado mal, por lo tanto yo creo que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha fallado en la forma que ellos han visto pertinente y adecuándose a las normativas que existen en nuestra ley y por lo tanto seguirá su curso el proceso ordinario para enjuiciar a la señora Áñez lamentablemente en este Día de las Madres. Me duele decir eso contra una mujer. Ese está muy claro, ya saliéndonos del marco mismo del Día de la Madre, se ha quebrado la institucionalidad, en nuestras normativas constitucionales y las leyes secundarias dan cómo acceder a ser presidente del Estado por vía constitucional, vía elecciones y también sucesión constitucional, por lo tanto está muy claro la ley y en ese momento, el 2019, en noviembre, no han actuado de esa manera, quebraron la normativa constitucional, los reglamentos del legislativo y por lo tanto ha sido inconstitucional y por lo tanto las consecuencias tienen que asumir a aquellos que han quebrantado la ley porque no podemos argüir o clamar otra forma de juzgamiento y entonces han sido personas comunes y corrientes porque nos limitan y por más legisladores que seamos, tenemos prerrogativas y tenemos limitaciones y por lo tanto cumplir la normativa así como se ha jurado cuando iniciamos nuestras actividades legislativas y la señora Áñez lamentablemente no cumplió, incumplió, rebasó las normativas y los reglamentos de nuestro Estado Turinacional de Bolivia y no se les reconoce como una presidenta constitucional, habrá sido presidenta de facto que no reconoce nuestra constitución y ella no puede invocar otra forma de incliciamiento.